¿Qué es la parrillada de Tacuarembó? Contrariamente a lo usual, que siempre les pedimos una ayuda para poder comunicarnos para distintas actividades, hoy en realidad lo que queremos es agradecer al pueblo de Tacuarembó. Este agradecimiento es fundamentalmente por nuestra última actividad de recaudación, que fue la parrillada Leona, que tuvo una aceptación absolutamente imposible de superar, del cual nosotros tenemos que agradecer. Y es por ese motivo que con el obtenido en esa recaudación, nos permite continuar haciendo obras. Y esto hoy lo citamos justamente para mostrarles el producto de esa actividad y el destino que tenía parte de esos fondos, justamente con la finalidad de realizar obras. El Club de Leones Tacuarembó cumple el mes que viene 66 años, el 22 de noviembre. Y en esos años ha tenido una muy extensa labor en el tema de préstamo de artículos ortopédicos. Es así que hoy tenemos en préstamo, o sea, circulando en nuestra ciudad, 18 camas articuladas, 34 sillas de ruedas, 2 de ellas de niños, 22 andadores, bastones y muletas, 9 sillas water, 2 colchones antiéscaras y otros 9 artículos de diversa categoría. Ellos suman 94 aparatos, de los cuales están absolutamente todos, todos en préstamo y no teníamos en este momento nada en el stock para poder seguir atendiendo a la gente. Eso nos ha llevado a la idea de adquirir estos nuevos artefactos justamente para poder seguir prestando este servicio lo mejor posible. Y ello es posible gracias al apoyo del pueblo de Tacuarembó en todas las actividades que realizamos. Y sin palabras agradecer a la ciudadanía de Tacuarembó por todo el respaldo que nos dan, al Club Tacuarembó que siempre nos abre las puertas para todas las actividades que nosotros tenemos. Y bueno, agradecer la colaboración y mostrar parte de lo que se ha comprado con lo recaudado en la cuarta parrillada Leona. Estos que están viendo acá son 4 sillas de ruedas para adultos, 6 andadores, 4 bastones canadienses, 2 sillas water, 4 muletas y 2 colchones antiéscaras. Un total de 22 artículos. Esto es todo gracias a la colaboración de la población y como dijo el compañero, hoy es mostrarles lo que hemos adquirido con parte de lo recaudado. Así que de corazón y rugiendo bien fuerte en estos 66 años que dentro de unos días vamos a estar cumpliendo, gracias, gracias de corazón. Y también los compañeros ya hicieron los agradecimientos, pero los leones son como las hormiguitas, nunca paran. Ahora para el 22 de noviembre vamos a tener una rifa de un juego de patio y una hamaca que se va a correr el 22 de noviembre. Entonces también estamos pidiendo la colaboración para esa rifa que se va a correr y para seguir haciendo otras obras que después en su momento se irá a ver en qué se va a hacer. Pero siempre estamos aportando a la ciudadanía todas las cosas que nosotros recaudamos. No, agradecerle, igual que todos los compañeros, es para nosotros un momento muy especial este porque la verdad es que hayamos podido comprar todos estos aparatos y queremos pedirle a los beneficiarios, a quienes les hemos prestado, que tengan por lo menos que nos avisen cuando no los van a necesitar más. Porque acá, en estos momentos, lo que vamos a tener para prestar es esto. Lo demás está todo prestado ya. Y a veces, muchas veces, están los aparatos sin utilizar en las casas y nosotros no estamos enterados que vamos a hacer lo imposible por recaudar. El problema de una cama, una cama es lo más difícil, ¿verdad? Pero todos los otros aparatos en general, nosotros podemos ir a buscarlos, ¿verdad? Si tienen problemas para entregarlos, queremos que nos avisen simplemente.